¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marcos Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno en mi video No se olviden de suscribiros, darle like y atrever la campanita ¡Hola chicos! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Hola chicos! Hoy, que no se me ve Estoy en el video de Marcos Porque os vamos a enseñar una super... ¡Sorpresa! De hecho Marcos, antes de llegar del cole Cuando ha llegado del cole se ha encontrado una sorpresa super, hiper, mega guay ¿A que sí Marcos? Sí Así que nada, si queréis ver la sorpresa que le doy a Marcos ¿Qué tienen que hacer? ¡Queden quedarse con nosotros dentro del video! ¡Ya estamos aquí! Bueno, bueno chicos A ver, os explico, ¿vale? Dentro de muy poquito es el cumple de Papi ¿Qué sí Marcos? Como podéis ver en el canal de HiFamily que hoy hemos subido Que le regalamos tres cosas a Papi ¿A que sí? Super chulas Que si queréis ver que le regalamos Cuando termine este video tenéis que ir corriendo, 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 corriendo Al canal de HiFamily y ver el video Bueno, pues mientras que buscaba el regalo para papá Marcos, tú que me estás imitando Mientras que buscaba el regalo para papá Pues vi una cosa ¡Oh no! Que a Marcos le super, hiper, mega encanta Que sí Entonces, estaba comprando el regalo para papá en Aliexpress Aliexpress.com, ¿vale? Y entonces vi una cosa Que mirad, mirad lo que vi Y digo, esto se lo tengo que comprar a Marcos ¡Tatatatatatachán! ¡Tatatatatat Qué es Iron Man de Legos! Bueno, por atatatatatatabí Bueno, claro, está por aquí Mira, por aquí está entero Y por aquí está el Lego pequeñito Y es que Marcos, tenemos que decir que tiene todos los superhéroes Mirad, Marcos, aguanta, esto que ya está Bueno, aquí está Batman Aquí está este que no me acuerdo cómo se llama Thor Aquí está la mujer de agua una mujer de agua, aquí esta este que no se como se llama no, yo tampoco a ver, aquí esta este que no se como se llama yo tampoco pues Marco, voy a contar a todos senos a Iron Man a ver, ¡hala! ¡hala! este Iron Man negro, habla si, tenemos también a Gull mira todos los que tiene, mirad, mirad, mirad pero marcados en el Iron Man pero sí y aquí tenemos a Iron Man ¡hala! ¡hala! y aquí lo vamos a convertir en Lego de aquí a aquí lo vamos a convertir ¿a que sí, Marco? veamos que es lo que trae dentro vale, vamos a dejar el Iron Man ese aquí sentado, así, así se abre por aquí, mirad ah, sí, mirad, tiene aquí el dedo vale, tiene aquí el dedo bueno, antes de abrirlo os recuerdo que los tres regalos que hoy le hago a Marco os lo voy a dejar en la cajita de información el enlace a que sí, ¿para qué? para que vosotros lo compréis si queréis claro, si os gusta pincháis en el enlace del nombre del que os haya gustado si os gusta Iron Man pues pincháis en el enlace de Iron Man y os saldrán todas las características ¿vale? venga, Marco, vamos a abrirlo a ver, recordad, mirad esto te viene por aquí para que lo abras con unos puntitos venga, ábrelo a ver así clava el dedo a ver, ¿qué habla la uña? ¡hala, ahora! ¡wala! esto trae un montón de piezas, ¿eh? ¡ay! a ver, vamos a buscar primero ¿dónde está el muñeco? ¡aquí! ¡ay! aquí está el muñeco mirad se vienen con tres bolsas, ¿vale? así se viene con tres bolsas a ver el muñeco el muñeco está aquí mirad la cabeza del muñeco mirad, mirad espera ¡ay! mirad, mirad uuuh uuuh a ver aquí está la cabeza sí, la cabeza, el cuerpo y luego te trae unas pegatinas pegatinas ¿has visto? pegatinas para que tú la pongas bueno, nosotros vamos a poner las bolsas dentro de la caja ¿vale? y el muñeco de Iron Man de Lego que hemos comprado en Aliexpress quedará así mirad así 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 que nada vamos a por el siguiente siguiente regalo que es el segundo el segundo es TOR TOR a ver, ¿dónde está TOR? ¿Dónde estás? ¿Este es TOR? sí TOR aquí está TOR bueno y TOR también está este está muy chulo mirad viene con el super martillo mirad este es el super martillo este es TOR y mirad esto es un super martillo de estos super fuerte eh Marco mirad este es el muñeco que trae super chulo y mirad que guay con el super martillo y por aquí detrás se ve super bien el martillo y el muñeco bueno chicos pues este es el segundo regalo ¿vale? que lo hemos comprado también en aliexpress.com y que también os voy a dejar el enlace en la cajita de información y recordad que aliexpress ya tiene sede en españa y que es super super rápido a mi me ha llegado en dos días ¿vale? este lego de TOR lo voy a convertir en muñeco y vamos a ver cuántas cajas trae ¿vale? o sea cuántas cajas no cuántas bolsas trae y también tiene aquí para abrirlo esta vez lo vas a hacer tú venga Marco metelo el dedo ahí fuerte fuerte uy este no está como TOR Marco no está como TOR ¿eh? ahora a ver el de Iron Man hijo pero que me ha partido la caja bruto espera así mirad mirad ay este también trae tres falta una bolsa ¿no? no no falta nada ya no hay más nada mirad también trae tres bolsas esta que es todos los aparatos más grandecitos ¿ves? aquí está TOR aquí está TOR mirad la cara mirad la cabeza de TOR y mira por detrás super pequeño y por detrás tiene otra cara como más como enfadado tiene una cara como enfadado y aquí están todas las piezas negras y gris y aquí las pegatinas y aquí las pegatinas para colocarlas y tenemos que decir que también trae su librito con las instrucciones claro has dicho y lo bueno que tiene es que si se te pierden las instrucciones tienes aquí el código QR aquí en la esquinita que lo tienes que hacer antes de que se te pierdan las instrucciones ¿vale? y ya pues lo puedes descargar al móvil las instrucciones por si acaso se te pierde el papel este está chulísimo me encanta y además lo que más me gusta es el martillo de TOR bueno vamos a meterlo todo aquí ¿vale? así las pegatinas y las bolsitas así y ahora vamos a ir uy 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 vamos a ir a por la tercera ¿vale? a por la tercera sorpresa ¿vale? como ya sabéis que a Marco le encantan los superhéroes ¿vale? hemos cogido el superhéroe de Iron Man el superhéroe de TOR y el siguiente superhéroe a ver si lo adivináis no lo enseñes Marco no lo enseñes tiene una pista ¿vale? tiene una estrella ¿lo habéis adivinado? dilo tú Marco ¿quién es el tercer superhéroe? el... Capitán América Capitán América que tenemos que decir que Marco también tiene el muñeco pero que no lo encontramos ¿vale? no lo encontramos por aquí seguramente que esté en la caravana o en el coche ¿a que sí? así que nada mirad este es el tercero que es el Capitán América que viene con un super... ¿cómo se llama esto? no me acuerdo escudo escudo que no me acordaba viene con un super escudo que se engancha por detrás y el super muñeco ¿ves? con el escudo o sea trae un escudo pequeñito y un escudo gigante mirad mirad la cabeza que chiquitita que chulo y mirad aquí a ver ¿a dónde? aquí está Capitán América sí este es el Capitán América de Lego pequeñito y luego tienen todas las piezas para formarlo en grande que se forma así aquí está el robot Marcos tú que dices que trae uno o dos escudos yo creo que trae dos escudos lo comprobamos bueno pero antes de abrir la caja recordad que tenéis que pasaros por la página de aliexpress.com ¿vale? y si os gusta uno de estos tres superhéroes que no solamente están estos tres superhéroes sino que hay otros muchos más ¿a que sí? pinchar en los enlaces que os voy a dejar en la cajita de información tenéis que pinchar y os saldrán todas las características de cada juguete ¿a que sí Marcos? sí y recordad que aliexpress ya tiene sede en España y que es súper 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 rápido el envío igual como Thor de rápido así ah pues así de rápido es el envío ¿a que sí? venga lo abrimos venga este lo voy a abrir yo así a ver a ver a ver a ver con cuidado a ver Marcos ha dicho que trae dos escudos y yo también he dicho dos ¿vale? a ver lo que sí tenemos claro que trae dos tres bolsas tres bolsas ahora este es el escudo grande aquí está el otro aquí está el otro aquí está el otro aquí hemos encontrado el otro a ver ahora ahora está enfocado trae dos escudos el de Capitán América grande y el de Capitán América pequeño sí y trae también tres bolsas vamos a buscar la cabeza del Capitán América está aquí mirad aquí tenemos la cabeza a ver a ver la hemos encontrado mirad aquí está la cabeza jajaja bueno chicos este también trae las instrucciones que nos encanta ¿que hace Marcos? bebeo bebeo por aquí a ver si ahora pues si tiene un agujerito mirad uuuu mirad mirad Marcos se ve Marcos jajaja bueno a ver ehh aquí también te trae las instrucciones y recordad cuando abráis la caja escaneáis el código QR os descargáis las instrucciones al móvil por si acaso se os pierden claro las instrucciones ¿verdad que sí? bueno chicos pues vamos a recordar cuáles son los tres superhéroes que Marcos ha tenido hoy de sorpresa tenemos dime que quiere decir que también si lo pierde o se rompe claro porque se puede romper tenemos al Capitán América tenemos a Iron Man Iron Man y tenemos a Thor Thor bueno bueno que se sale de aquí bueno chicos cuantos superhéroes que guay bueno Marcos tengo una idea ¿qué? ¿por qué no vamos a merendar y montamos estos superhéroes? se cae se cae se cae que está abierto por aquí ah sí ¿por qué no vamos a merendar y montamos estos superhéroes que hemos comprado? vale pero antes de irnos a merendar vamos a recordar que si queréis uno de estos superhéroes tenéis que ir corriendo a alexpress alexpress.com o a los enlaces de abajo de la cajeta de información y no solo hay estos tres también hay más como no sé Batman sí está también la viuda negra la viuda negra Hulk Spiderman hay un montón de superhéroes de lego y es que a Marcos le encanta lego como habéis podido ver en sus otros vídeos ¿a que sí Marcos? sí bueno pues vamos a dejar aquí alexpress superhéroes vale y vamos a ir a merendar y no os vayáis vale no os vayáis porque ahora lo vamos a montar con todos vosotros venga vamos mis superhéroes de lego han desaparecido oh no chicos si queréis que recupere a mis superhéroes de lego dad un super like a este vídeo recordad pasaros por alexpress.com para conseguir vuestros superhéroes favoritos y bueno chicos hasta aquí el vídeo se ha gustado dan like suscribiros y activar la campanita adiós hasta el próximo vídeo muchos besos mua 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 b ambos los a b i a b i a b i o policing Gracias.